Buenos días, estimados estudiosos. El día de hoy presentaremos nuestra clase de bienvenida del curso de determinación de... Inicialmente presentaremos nuestra pantalla. De forma, entonces, el curso que vamos a presentar es determinación de recursos financieros. Inicialmente, miramos la diapositiva y miremos si hay algunos estudios en línea para poder presentar nuestra videoconferencia. El objetivo de esta conferencia busca dar orientación general de contenido y metodología del aula del curso de determinación de recursos. Inicialmente, tendremos como orden del día la siguiente presentación. Presentación del aula docente, metodología del aula, retroalimentación de procesos, bases de datos, recursos y medios de comunicación, entrega extemporánea y preguntar al finalizar el curso si hay alguna. Dentro del plan del curso de estructura de determinación de estados financieros, tendremos dos elementos fundamentales. Uno que es la guía didáctica y otro que es el contenido de la asignatura, en el cual vamos a hablar referente de todo lo que es la guía didáctica y el contenido de la asignatura. A continuación, presentaremos nuestra plataforma Canvas para mirar cada uno de los parámetros y elementos importantes para poder desarrollar este curso. Inicialmente, miramos que en la parte superior encontramos plan de inicio. Dentro del plan de inicio, encontraremos la introducción de nuestra aula y cada uno de los elementos que abordarán este curso, en el cual miraremos los siguientes elementos. Encontraremos entonces dentro del módulo 1, un análisis de los recursos financieros, módulo 2, valoración de empresa y como módulo 3, mercados financieros. Inicialmente miraremos entonces en el módulo 1, cada uno de los elementos en el cual abordaremos. Encontramos entonces lo que es la guía didáctica. Dentro de la guía didáctica vamos a encontrar cómo navegar en Canvas, foros de presentación, diseño curricular, competencia de la asignatura y plan de la formación y guía de normas APA y reglas básicas de etiqueta. Al igual, encontraremos en el módulo 1, como le había comentado, lo que es análisis de recursos financieros. Módulo 2, valoración de empresa y el módulo 3, hablaremos lo que es mercados financieros. En cada uno de estos elementos encontrarán el contenido y la actividad que vamos a evaluar. De tal forma, encontraremos, estimados compañeros, metodología del aula. Dentro de la metodología del aula encontraremos tres parámetros fundamentales. La revisión de material de estudio, actividades y medios de comunicación. Es importante tener en cuenta que antes de presentar las actividades deben de revisar todos los materiales de estudios. Al igual forma, si tienen alguna dificultad, se pueden comunicar conmigo o con el coordinador del programa de metodología de empresa. En cuanto a la metodología del aula, es importante tener en cuenta que el material de estudio tendrá los elementos que abordamos en la plataforma Canvas. El contenido y el módulo también encontraremos cada uno de esos elementos en los que ustedes van a hacer sus conocimientos. Y encontramos cómo al finalizar lo que es la revisión del cronograma. Dentro de la revisión del cronograma, ustedes van a encontrar cada una de las actividades y el desempeño de ellas. Es decir, la fecha que vamos a presentar cada una de las actividades, la fecha de inicio y la fecha de cierre. Iremos entonces en la plataforma Canvas para mirar cada uno de los elementos, cómo lo encontraremos. Entonces, encontramos en la parte superior, en la guía didáctica, plan de formación y programa de las actividades. Dentro de esto, entonces, encontraremos el nombre de las actividades, la valoración, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Acá encontraremos lo que son las acciones de acompañamiento de los docentes y de acompañamiento del docente. En la parte inferior, vamos a encontrar cada una de las videoclases programadas de este módulo. Entonces, de esa forma, podemos mirar la programación. Es importante que ustedes miren esa programación para que no se atrasen y no tengan dificultades en este módulo. Dentro de los recursos del aula, vamos a encontrar lo que son materiales complementarios, actividades sincrónicas, multimedia, PDF del módulo, autorías. Y dentro de las actividades que vamos a desarrollar, vamos a encontrar lo que son talleres, foros de estudios, videoclases, evaluaciones y actividades de profundización. De igual forma, asimados compañeros, dentro de una retroalimentación frente a este proceso, es importante que el estudio se disponga de cinco días hábiles para la revisión de notas evaluadas y solicitudes de revisión del cronograma y retroalimentación del proceso. El estudioso puede solicitar en cualquier momento a su docente los resultados de la evaluación para la revisión, así como la retroalimentación de los puntos y actividades evaluados por medio del canal de comunicación del aula Canvas. De tal forma, es importante que todas las actividades que vamos a entregar sean bajo el criterio de normas APA. Es importante tener en cuenta también la base de datos de nuestra plataforma para ustedes poder afianzar su conocimiento o llegar a alguna consulta referente a los temas que vamos a tratar. ¿Cuál es el medio de comunicación con mi docente? En cuanto al medio de comunicación con el docente, usted va a tener varias formas de comunicarse con el docente. Inicialmente, mediante el teléfono 546-0600 y a la extensión 1808 o mediante el correo electrónico angel.palacio.umvedu.com De igual forma, los invito, me pueden escribir por el chat de la plataforma Canvas o el correo de Canvas para darle una respuesta inmediata a su requisición o requerimiento. En cuanto a la estrategia extemporánea, es importante que sepan que los estudiosos, en caso que tengan una excusa justificada, pueden presentar alguna actividad extemporánea bajo el criterio de, obviamente, el coordinador, que esté autorizado por él y tenga una excusa válida. ¿Ok? En ese orden de décimos estudiosos, nos veremos ya en nuestra próxima videoclase. Y les deseo mucha suerte en esta actividad y en este módulo de determinación de recursos financieros. De tal forma, nos veremos en una nueva oportunidad.